Los eventos masivos que hay en la ciudad de ustedes por la situación del coronavirus. Mire, desde un principio establecimos con toda claridad que seguiríamos los lineamientos de los servicios de salud del gobierno del estado que están coordinados con el gobierno federal. Son incluso quienes están facultados legalmente, el municipio no es en este caso autoridad sanitaria. Vamos a estar pendientes de cuáles son las observaciones y las medidas que toman estas autoridades sanitarias y seguramente pronto van a dar a conocer qué tipo de medidas se van a tomar. Pero vamos a esperar a que sean las autoridades competentes, en este caso el gobierno federal y el gobierno del estado quienes dicten las medidas a tomar frente a la crisis que estamos viviendo. ¿Ustedes no están en disposición de defender eventos de ustedes? Nosotros estamos esperando los lineamientos que las autoridades judiciales tengan sobre la materia. ¿Y a lo mejor alguna aplicación de medidas para que no estén todos los empleados reunidos aquí del municipio para el trabajo? Yo creo que estamos esperando, te repito eso, y que hasta el momento afortunadamente no hemos tenido eventualidades.